Estas son algunas de las noticias que usted leerá este jueves en su periódico Crónica. Se aprobó en comisiones del Senado, pero se espera que también pase tranquilamente por el Pleno una iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto que dota a la Marina de atribuciones para la seguridad en los puertos. No solo esto, les da el control de la administración de las capitanías de puerto en este país. Hay que decir que las capitanías de puerto en México han sido verdaderas cuevas de Alibaba, han sido fuente de corrupción cuando no de colisión con el crimen organizado. En ese sentido es una buena noticia porque es mucho más difícil que los miembros de la Marina Armada de México caigan ante esas tentaciones. Y ahora, otros editores. En la sección Nacional, usted podrá encontrar la información respecto al respaldo del presidente de la República a la demanda del secretario de Marina de instrumentar un marco jurídico para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En la sección de negocios, nuestra nota principal recoge la propuesta de Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de incrementar hasta en 89.35 pesos diarios el salario mínimo al cerrar el 2017, cifra que representa un aumento de más de 13 pesos respecto al salario actual con el fin de mejorar el bienestar de los mexicanos sin tener que sufrir por fuerza los efectos inflacionarios. Es semana de liguilla en el fútbol mexicano y por supuesto los invitamos para que tanto en la edición en línea como en la edición impresa de La Crónica estén ustedes enterados de todos los detalles de lo que pasa. Por supuesto, roba cámara el clásico del fútbol mexicano entre América y Chivas. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.